Dice la leyenda que el Alicanto es una edad capo. La pandemia que ha azotado a todo el país ha generado el cierre de diversas acciones artísticas que se realizaban habitualmente en otras épocas. Teatro, cines, no han podido abrir sus puertas y por ende el teatro en muchas partes ha disminuido. Sin embargo, este 28 de mayo, este viernes, la compañía de teatro calameña La Caja Menguante dará el estreno a su gran obra El Alicanto, una aventura mágica por el desierto que será transmitida a través de sus redes sociales en la plataforma de la página de Cultura y Turismo de Calama. En un inicio nosotros queríamos ir itinerando en distintos establecimientos educacionales de la comuna de Calama pero como tú bien dices, dada la contingencia, la pandemia, hemos tenido que reinventar y reestructurar la forma de llegar a nuestro público y lo que hicimos es transmitir en vivo. Son dos funciones en realidad. La primera es poder llegar a distintos establecimientos de Condes y para eso hicimos una alianza con la institución de Condes donde ellos, a través de las propias plataformas de los colegios que ellos tienen, van a transmitir la obra en clases de lenguaje, en clases de orientación, etc. Y también nosotros tenemos programada un estreno, o sea una presentación abierta a la comunidad y donde lo que vamos a hacer es transmitir esta obra en las redes sociales propias de nuestra compañía. La plataforma es siadeteatro.lacajamenguante, la fanpage en Facebook y ahí se puede compartir y va a estar abierta a la comunidad. Bueno, la obra de teatro está basada principalmente en la leyenda del Alicampo, este fondal regional nos adjudicamos la línea de rescate de la tradición popular y tradicional del norte. Entonces lo que nosotros esperamos, o lo que nosotros buscamos en el fondo en esta historia es poder rescatar la leyenda del Alicampo y que los jóvenes y niños de nuestra comuna puedan tener conocimiento de en qué consiste, cuáles son sus características y que puedan entender y guardar en su memoria esta leyenda. La compañía de teatro está conformada por dos actrices, Camila Araya y Tamara Marín, quienes el año 2019 se adjudicaron un fondart en la línea Rescate al Patrimonio Cultural, obra que nace a partir de la construcción del relato sobre la leyenda nortina del Alicanto y se mezclan varias técnicas, como el teatro de sombras, actuación y narración. El teatro de sombras es una técnica ancestral que se usaba para contar historias, ustedes probablemente lo experimentaron cuando eran pequeños, cuando se cortaba la luz y las mamás prendían velas y nosotros hacíamos sombras con la velita, es lo mismo pero un poco más técnico, entonces esta historia ocurre con nosotras contando una historia y luego con personajes que cuentan también la historia y relatan esta historia a partir de esta caja, que nosotros llamamos la caja menguante, y se proyectan piezas en teatro de sombras. Eso es lo interesante de esta puesta en escena, que se mezclan varias técnicas actorales, entonces yo les hago un llamado a toda la comunidad calameña a que nos puedan ver el día viernes a través de nuestras plataformas y también a través de la página de Cultura y Turismo que vamos a estar mostrando nuestra gran obra que está muy entretenida, así que un buen panorama para este día viernes, que nos tenemos que quedar en casita a las 20 horas, y los invito a todos a ver esta magnífica obra, un buen panorama familiar para pasar este viernes 28 de mayo. Una alternativa que puede ser vista por cada uno de ustedes y también en familia, de tal manera devolver el arte y la cultura a nuestros ojos en este viernes 28 a través de las plataformas que aparecen en pantalla.